En los últimos días ha tomado fuerza el rumor de un posible acto de indisciplina por parte del jugador Pedro Pablo Perlaza, razón por la que habría quedado al margen de la última convocatoria ante Cobresal. Hoy el lateral ecuatoriano conversó con el medio Estudio Fútbol para dar su versión sobre lo sucedido, manifestando lo siguiente. Mi no convocatoria simplemente es decisión del director técnico Diego López. No tengo problemas ni nada parecido, ni actos de indisciplina. Tampoco tengo ninguna prohibición de salida del país. Perlaza se encuentra en óptimas condiciones y aunque dice que sigue trabajando en busca de una oportunidad en el once titular, este fin de semana tampoco formará parte del once principal para enfrentar a Deportivo Cuenca.